¡Ey! ¡Vuelven a YouTube! Aquí estamos en un nuevo video más para el canal, y aquí estamos en una serie de Minecraft, pues ahora creamos otra serie más, que sería esta, pues, una serie, pues, ya no vamos a hacer la serie que había antes, porque, pues, perdón por estar tan inactivo en el canal, pero es que, no sé, no tenía ganas, pero, pues, por eso subí, que iba a ser directos en Twitch, porque tenía ganas de hacer streaming, y pues, ahora estoy en YouTube, y aquí hay... volví a YouTube simplemente para hacer videos, aquí se buggeó todo el terreno por alguna razón, pero no importa, esto es lo normal de siempre, lo normal, lo normal de siempre, esto es lo normal de siempre, lo normal de siempre, cabrón, lo normal de siempre, ¿por qué salió así? No tengo ni idea, bueno, no importa, vamos a... a jugar Minecraft, no sé por qué pasó esto, no lo sé, lo único que sé es que cuando estaba creando el mundo, sentí, salía un bug, por ejemplo, si ustedes ven, cuando crea el mundo, esto sí, que hay cosas, salen como un cuadrado así, y se empieza a generar el mundo así de poquito, y cuando se estaba generando, cargó la parte de abajo completa, y la parte de arriba recién empezó a cargar así de a poquito, seguro que esto fue lo que es seguro. Vale, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a reclamadera, pues. Vale, eh, y bueno, no sé de qué hablamos, pero bueno, creo que mi mamá va a empezar a fallar porque le pegué un putazo y ahora está mal. Vale, eh, vamos a hacer unas cosas aquí. Y bueno, vamos a recoger piedra. Uno, dos, tres. Dame la piedra, dame la piedra. A ver, ahí, vale. Vamos a recoger más piedra. Bueno, y como se buqueó todo esto, pues, estamos bien, pues, hermano. Este bug, eh, este bug de generación me va a gustar mucho ya. Va a ser algo muy, muy característico de la serie. Muy característico. Carac, que, a ver, sí, sí. Característico. Sí, 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 está bien, está bien. Vale, seguimos recogiendo. Vale, sí, se está viendo un poco petado, lo siento, pero, pues. No hay otra cosa que hacer. A ver. Plup, plup, plup. Plup. Vamos a hacer otro pico. La espada. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí sí. Voy a recoger dos más de piedra para poder hacer un horno. Creo que más. A ver, necesito 16 de piedra para poder hacer un horno. Es malísimo el salto automático, eso lo quería decir. Vale, vamos a poner aquí, ahí, ahí, ahí. Hacemos dos hornos. No, espérate. Uno. Vamos a recoger aquí madera. Vale, necesitamos hacer así uno de estos. ¿Por qué? Porque son de los más importantes que hay. Y este horno para alguna otra cosa. Vale, primero. Uno, dos, tres. Vale. Tres de piedra. Vamos a hacer una cosita pequeña que sería venir aquí. Vamos a ir aquí a la zona que está aquí. Vale, ponemos ahí. Vale. Creo que me va a faltar. A ver. Vale, para mejor lo único que vamos a hacer aquí va a ser nada. Conche tu madre. Ah, me caí. Vale, esto ya es un poco más difícil. Ahí tenemos hierro. Tengo que salir de aquí. Vale, vamos a recoger. Piedra, sí. Piedra, piedra, piedra. Necesitamos ir a ese hierro. Vale. Eh... Andesita. Oh, me duele mucho el meñique cuando estoy jugando hasta acá en el juego. Tengo que poner el dedo así... El dedo en el... El dedo así como súper doblado. Mira, se me cayó el hierro. Se me cayó el hierro. Vale. De repente se me peta el juego, pero pues creo que se está viendo bien. Oh, se me está petando. Pero eso ya fue de una petada desde aquí es aún... Dame el hierro, por favor. Vale. No fue nada de hierro lo que me tocó. Ah, mira. No lo perdí, no lo perdí. Bien. Vale. No vamos a recoger más porque... Pues... No. Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo. Salgamos, 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 salgamos. Vale, ahora sí. Eh... Tengo que salir por aquí. Vale, salí. Vale, aquí está el horno. Ponemos de nuevo esto. Voy a recoger un poco de maderita. Estoy grabando a 60 FPS. Y creo que se va a ver bien y al mismo tiempo se va a ver mal. Vale, ahí tenemos madera. Más madera. Vale. Entonces, vamos a poner aquí los tres de hierro que tenemos. Los tres de hierro. Los tres de hierro. Vamos a hacer un... Un cubo. Vamos a recoger agua y vamos a tirarnos aquí al final abajo. En un segundo. A ver, voy a buscar primero... A ver si hay un lago cerca. Mira, ahí tenemos una oveja. Todavía no hacemos el cubo, pero... Vengo a matar la oveja. Me gusta la oveja. Oveja. ¿Quieres morir, culia? Muere. 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 Ah, ahí está la maté, ¿no? Muy bien. Una oveja, ¿no? Tengo ahora lana y tengo carne. Carne muy rica. Vale, recogamos aquí. Hacemos así, así. Vamos a buscar el agua que había allá. Y vamos a caer con un water drop. Water drop. A ver. Vale. No vamos a matar animales, ¿vale? O sea, por ahora. Vamos a hacer otra cosa aparte de caer. ¿Se hizo de noche ya? Dale. Vale. ¡Ah, ja, ja! ¡El Rich MC! El Pro MC, weón. Creo que eso no fue tan pro porque al final se me quedó arriba todo. No importa. Tengo harta madera. Vale. Sí son bugs de generación. Segurísimo que son bugs de generación. Pero la corrupción está de pan aquí. Vamos a recoger aquí carbón. Bueno. Entonces, espero que la gente vea este capítulo. Espero que tenga apoyo. Y si es que tiene mucho apoyo, pues vamos bien. Y voy a seguir subiendo videos. Si es que este video no tiene... No llega como mínimo a 5 likes. Me voy de YouTube. No, mentira. No me voy. Pero sí que voy a subir mucho menos frecuentemente los videos. Vale, por favor. Vale. De verdad que tengo... De verdad que tengo... Ahí está. Casi me morí, weón. Por un milisegundo. Por un milisegundo, weón. Odio la lava. Vale. Y por el lag, weón. No me di cuenta si me iba a morir o no. Vale, la verdad. Vale, nos vamos. Vale, creo que con eso... Tengo ya. Mira, ahí me lloro. Ahí me lloro. Vale, esta corrupción... Esta corrupción de generación está buenísima. Vale. Tenemos aquí el terminal. Vale. Yo creo que con eso... Subo así... A ver. Yo creo que sí. Vale. Vamos a subir una escalera. Vamos a ver una escalera. De paso recogemos aquí carbón. Bueno, pues... ¿Qué hago? Espero que esto tenga apoyo. No sé. Es que me... Me gusta hacer videos. Me encanta hacer videos. Pero el punto es que no sé. De repente me viene el... Es que... El punto es que me est... Estreso. No me estreso por subir los videos, sino que me estreso... Lo que me estresa es subir videos diarios. Me estresa un poquito. Pero lo que más me estresa es que cuando... Mira. Cuando voy a grabar... Un juego que me gusta mucho grabar. Por ejemplo, Minecraft. El juego se me crechea... A cada rato. Lo abro... Abro el juego... Y se crechea. Intento abrir el mundo... Se crechea. Todo el tiempo así. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. No sé si habré arreglado el error... Porque cambié una cosa ahora recién. Pero bueno. Ahora por fin puedo abrirlo. Literalmente el juego lo abrí 5 veces... Para poder hacer este video. 5 veces. O 6 creo. Para poder iniciar el video. Vale. Salimos. Vale. Aquí tenemos nuestra... Nuestro horno. Bien. Ahí tenemos un creeper. Ahí se fue para abajo. Caza monstruos. No. Lo maté. Lo maté. Vale. Aquí ponemos... 1, 2, 3, 4... 5. Vale. Ahí. Ya. Una vez se haga. Vamos a poder hacer... 1. Un... Un... ¿Cómo se llama esto? Un al torno se llama. Un al torno. Un al torno. Se llama. Segurísimo que se me corrompió el mundo. Un al torno. 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 y tres de piedra lista abajo. Y tenemos un alto orno. Vale, aquí ponemos orn, digo eso y pues, a ver. Bueno, que soy tontísimo. Bueno, no importa porque al final igual lo busco uno solo. A ver, ya tenemos lo suficiente, lo que queríamos, creo. El primer capítulo, bueno, está un poco muy lento. No sé si llevo cuánto haciendo el video, pero... A ver, si se... Voy a buscar zombies porque si no, pues... A ver, voy a ir para esa pradera a hacer mi casa. Vale, ponemos ahí el hierro. Recojamos estas cositas. Vale, vamos a hacer... Con ese hierro vamos a hacer... A ver. Un pico. Vamos a hacer un escudo. Un escudo. Vamos a hacer... Una espada. Con estos dos tres yo creo que... No sé si se llevan a escuchar ese auto. ¿Viene un zombie hacia mí? Lo sabía, lo sabía. Lo dejé botado, pues voy a tener que bajar. Casi me mato. Vale, eh... Les quiero decir que... Esta serie va a tener... Voy a empezar a hacer los videos... Voy a editar los videos. Y voy a hacer cortes y cosas así. Eh... Si de repente lo que hago se ve muy cúteres. Eh... Perdónenme, pero es que... Soy nuevo. Soy nuevo en esto. No soy muy bueno para hacer los videos y... Venga, WTF. No soy muy bueno para editar. Eso casi nunca edito. Y... Me aburro editando, pero... Pues... Hay que hacerlo por los subs, por los... Seguidores. Por vosotros. Y pues... A ver... Vale. Voy a editarlo porque... Las cosas... Las cosas aburridas las voy a sacar. Las voy a... Las voy a sacar del video. Se las voy a recortar. Para que ustedes no se aburran. Claramente. Muchas... Muy... Muy claramente. Seguramente yo no lo estoy aburriendo, pero esto es una aclaración. Así que ya salimos. Y... Ahora sí que sí. Que se hizo de día. Nos vamos a hacer una casa. Creo que ya llevamos 20 minutos jugando. Que según yo cuando... El día dura como... 12 minutos. Y la noche dura otros 12 minutos. A ver. A ver. Voy a hacer un... Un barco. Y voy a meter al Enderman dentro. A ver si lo encuentro. Vale. Es que no lo quiero mirar. No lo quiero mirar. Porque si lo miro... Me mata... Y tengo que hacer... Justo se fue el hijo de su madre. Se va a tocarse a la 3. Se va a teletransportar. Ah, ya. ¿Dónde está? Vale, Enderman. Por favor, no te teletransportes. No te teletransportes. Ah... Me metí con él. Me metí con él. Perdón, ¿puedo gritar? What the fuck? What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Pero si yo no lo... No estaba cerca de él, ¿cierto? ¿Ustedes lo vieron? ¿No estaba al lado de él? ¿Estaba lejos? Bueno, no importa. Ya morimos una vez. Como siempre, manqueando. En los primeros capítulos. Como siempre, manqueando. Pero ahí lo tenemos. Dentro del banquito. Vamos a matarlo de nuevo. Pero si es que me dejas recoger mis codas. Porque... ¿Me dejas? Vale. Los... Ay, tengo una duda. Las... ¿Cómo se llaman estas? Lo... Las... Eh... Los cascos de tortuga, eh... Sirven... Para hacer... Los cascos de... Los cascos de caparazón de tortuga. Sirven para... Estirar debajo del agua. Ahí está. Lo maté. Y no me dio nada. Se me vino la idea esa... Eso por... Por eso. ¿Cuál es esto? What the fuck? A la hora que suena. Vale. Ahora vamos a hacer una casita muy pequeña. Y vamos a matar ovejas. ¿Vale? Porque esto... Plana. Uno. Dos. Vale. Vamos a poner aquí... Vamos a hacer aquí la casa. Espera, me faltan los troncos. Vamos a recoger más madera. Más... Madreichon. Espera, yo tenía un hacha de hierro. Ahí está. Cinco... Diez. Dieciséis. A ver este. Veintidós. Vale. Yo creo que con eso... Mira. Otra Rabin. Nos vamos. Otra Rabin. Más hierro. Más hierro. Bueno, pues... Estamos aquí... ¡Recogiendo hierro! ¿Me quitó vida igual? ¿Me quitó vida igual? ¿Yo me cubrí? Sí. Explotó... Explotó cuando yo me cubrí. Así que simplemente... Yo creo que... Ahora, si está muy cerca el creeper, te mata igual. O sea, te quita bien igual. Porque igual me hubiese matado esa explosión. Eh... Si escuchan ruido, eh... No se preocupen. Pero porque, pues... No sé. Es... No es nada importante, ¿vale? Simplemente que en mi casa todos hablan todo el día. Vienen visitas. Todos los días. Y, pues, yo no puedo hacer nada. Vale. Así que, pues... Eh... No pasa nada, por favor. No se molesten. Pero creo que mi micrófono no es tan... ¿Cómo se llama esto? No... Igual repele un poco el ruido. No, no lo... Bueno. Estás de la corriente. No me puedes hacer nada. Ijiji. Muere. Muere. Vale. Vamos a comer carne de zombie porque está rica. Vale. Muchas gracias por la carne de zombie. mi hermano, mi hermano te Jennifer. ¿Qué es lo de saludos? What the fuck? Oh... No se ve nada. Pero tantos zombies que se escuchan, estoy seguro que tiene que haber un... Tiene que haber algún spawner aquí, segurísimo. Y si no, no me explico por qué son tantos zombies. Vale. 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 Y bueno, yo creo que con este ya lo tenemos ya, pero hay que recoger todo lo que podamos. Todo lo que encontremos, porque sirve mucho. Así que hay que recoger, recoger y recoger, porque sí es buena onda. Y les cuento algo. Yo subía vídeos cuando tenía... 6 años, creo. O no, cuando tenía 8 años me creé un canal. Y recuerdo que... What the fuck sonó? Ah, espérate, ¿dónde? ¿De dónde vienen tantas cosas? Es desde ahí, sí. Segurísimo, es de ahí. Vale, pero primero... Me voy a ganar aquí a la luz del sol. Para que si aparecen zombies se queme. Vale. Necesito... Tomador. Y al torno. Aquí pongo el hierro. 1, 2, 3, 4, 5, por ahí. Aquí vamos a poner esto. Necesito comida. Tengo que volarme y después vamos a ir allí. Me perdí. 3, 4... Vale, tenemos comida. Para currarnos. Vale, yo creo que me voy a esperar a hacerme un poco de armadura. De la baralla era por acá. Vale, vale, tenemos que mojar el casco. ¿Por qué estoy esperando tanto? Podría hacer otra cosa mientras... Vamos a venir a recoger aquí más. Hierro. Recogemos aquí hierro. Ahí tenemos un zombie. Vale. Ahí. Hacemos una pechera ahora. Vale, aquí faltan... 3 creo. 3 de hierro. Vale, yo creo que alcanzó a llegar allí. Yo creo que sí. Vale. Yo creo que alcanzó. Sí, sí, sí. Ahora sí. Vale, alcanzaré a llegar allá. A ver. Se me cansa muchísimo el dedo meñique. Vale, ahí. Un poco de carbón. Bueno, creo que sí lo recogí. A ver cómo se hace este carbón porque seguro que me va a faltar. Vale. What the fuck. ¿Escuchan? ¿Escuchan eso? ¿Escuchan? Me está dando miedo. Me está dando miedo incluso. Me está dando miedo. ¿Qué más se podía hacer con el hierro? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? A ver, esto se puede hacer. Esto lo voy a dejar aquí haciéndose y después vuelvo. A ver. Están aquí, están aquí. What the fuck. What the fuck. A ver. Vale, ya te lo hacía. Vale Se me olvidó que tenía eso en el... ¡No, espérate! ¡Agua! Vale Se siguen escuchando Se siguen escuchando Viene algo Vale, se siguen escuchando cosas raras Vale Es hasta allá, creo A ver Si pongo Un bote aquí Y se siguen escuchando Pero es aquí, es aquí Están súper cerca What the fuck ¡Ahí está! Tiene que haber un zone de zombies Segurísimo ¿Qué hay más? ¡Hay más! ¡Ah! ¡Cuánto había! ¿Y de dónde vinieron? Aquí hay un ahogado Hierro por todos lados Hierro por todos lados Creo que ya tengo título Hierro por doquier O hierro por todos lados Uno de esos dos títulos Le voy a poner al video Le voy a poner Hordas de zombies Y le voy a poner Hierro por doquier Así que va a poner Vale El próximo video va a ser un streaming en Twitch El próximo video va a ser un streaming en Twitch Minando ¿Vale? El próximo directo Va a ser un directo en un streaming en Twitch Minando ¿Vale? Vamos a minar Y vamos a buscar diamante Por ahora Tenemos mucho hierro Y seguro que si Hiciéramos esto en streaming Vamos a conseguir mucho diamante O sea Si vamos a la capa 11 Claramente Estamos ya en la capa 26 A ver Venimos de aquí Vale Por aquí tendríamos que subir Una bruja Un creeper Una bruja y un creeper Una bruja y un creeper Una bruja y un creeper Una bruja muy importante Siempre darle mucho golpe rápidamente a la bruja Porque si no Nos vamos a matar Intentamente Vale Tenemos aquí una araña Vale La matamos Tenemos hilo Dos de hilo Muy bien Vamos a pasar por allá después Vale Vale Ya encontramos la salida O sea Una salida Más directa Y ahí vamos a ir Vale Creo que este hierro y ya Y terminamos Tenemos más de un stack Más de un stack Son muchísimo hierro Vale Ahora sí que nos vamos Vale Me caí Muy bien Muy bien hecho Xeon Raid Vamos Vale ¿Por dónde era? Por aquí creo que era Creo que aquí nos revisé No aquí nos revisé Aquí nos revisé Aquí nos revisé Vale Voy a recoger más carbón También es importante El carbón es muy importante Hay algo que Mojang debería hacer Debería poner la incompatibilidad Al encantamiento de toque de seda Y de fortuna ¿Por qué? Porque pues Una funciona solamente Cuando saca los minerales Y toque de seda Hace que no saque los minerales Simplemente Una vez yo como Soy tonto O sea Cuando no lo sabía Tanto de Minecraft Cuando no lo sabía Tanto de Minecraft Pues Puse Un fortuna 3 Le puse toque de seda A un fortuna 3 Y pues yo creo que Usted ya sabe Lo que es ¿Cuáles están saliendo más Más monstruos? Vale Mira me dio un arco Bien me dio un arco A ver El arco Ahí Y huesos Vale Tenemos ahora un zombie aquí Un zombie Vale lo matamos Vale tenemos 64 de hierro Tenemos estas dos cosas Que las vamos a llevar arriba Bueno ya tenemos todo Todo lo básico Todo lo básico Todo lo necesario Y para hacer Una minería Excesiva De muchos minerales Pero claramente Esto va a tener Muchos capítulos Muchos capítulos Voy a hacer Todos los capítulos Que pueda Voy a hacer De granjas De 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 Construyendo De todas las cosas Que se puedan hacer Claramente Muy claramente A ver ¿Cómo salgo de aquí ahora? No lo sé Yo creo que la única forma De salir sería Haciendo una Subida Con esto Así que O creo que Podría subir De esta manera Con esto Con el cubo A ver No No Vale Vale Le cojo esto Y me voy para arriba ¿Cuánto tenemos? Un stack 18 A 26 Tenemos demasiado Demasiado Yorros ¿Cuánto tenemos? Vamos a salir De aquí Vale Liz Taylor Liz Taylor Vale Vamos a hacer Tal que así Tal que así Vale Vale Ahí está Vale Vamos a poner Maderita Vamos a poner Plup 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 No Plup 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 Vale Ahora vamos a borrar este de aquí, porque este no debe de estar aquí, esta esquina, no me gustan las esquinas, lo hacemos así, vamos a ver el suelo, para ponerle madera, creo que ya se dieron cuenta que en este transcurso me está empezando a soltar la nariz, porque no sé, creo que esto ha resfriado, y bueno, ya tenemos así, a ver, aquí, vale, vamos a hacer ahora una cama, una cama, vamos a hacer así, vale, ahí, ahí me gusta, vale, a ver, algo que está aquí arriba, Muy bien, mi casita, mi choza, pequeña, mi choza, mi queña, vamos a utilizar un poco las tijeras, solo un poco, mira, tenemos carne de zombie, weón, Ah, por cierto, esta serie se llama Xeon Land, Xeon, Xeon Land, vale, si puedo recoger esto, por favor, ahí, muchas gracias, Vale, yo creo que con eso tengo mucho, tengo de más, y nos vamos. Vale, lo voy a poner aquí. Vale, tenemos aquí una pequeña casita, muy bien, vamos a hacer unos palos para hacer escaleras, estas las vamos a poner atrás, aquí atrás, muchas gracias, ahí sí pues, muy bien, Miren, ve lo que acabo de hacer, muy bien, muy bueno ese bug, vamos a poner aquí nuestro pico y nuestra hacha, y... Vamos a poner una puerta, que se me olvidó eso, lo único que se me olvidó de la casa, a ver, una puerta, claramente, Vamos a decorar, vamos a decorar, vamos a colocar el alto horno aquí, y esto aquí, y un cofre quizás, para guardar la basura, Vale, vamos ahora mismo a recoger nada más, creo que sería mejor poner esto aquí, esto aquí, vale, voy a dar que así, y poner así, y listo. Por lo de piedra luminosa, ah, por lo que maté a la bruja, vale, pero ahí estaría bien, ahí estaría bien. A ver, un poco más, que sería así, y... así. Bueno, ahora sí que sí, lo vamos a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado, y pues, me despido. Adiós. Y ya está. Adiós. Adiós.